Y si es de corazón, se habla con amor, se merece lo mejor Y desde chiquitito, tu debes entregarle amor a ese bendito pequeño ser que ha llegado al mundo Y sin decir palabra, es solo su mirada que llega a lo más profundo de toda tu alma Y calma, tu siempre debes entregar y decirle que lo amas y que a su lado siempre vas a estar Y por eso yo te digo, deja ya el estrés y déjate un ratito pa' jugar con él Aprovecha cada instante en sonreír, disfruta el milagro que la vida trajo aquí Mi alma unida a ti Yo quiero ser un poco más de amor, lo quiero para ser feliz Ser feliz, tu alma unida a ti Yo quiero ser un poco más de amor, lo quiero para ser feliz Ser feliz, tu alma unida a ti Yo te diré que pase si yo no, no, no Yo por ti me levanto aunque no latas Así lo digo, si son como ángeles caídos que del cielo han venido y suman ritmo entreganos para el amor Que mejor combinación, hermoso lo que brindan aquí Tu aura me devora, más tu ternura me evapora acelerando los latidos de mi cora Pequeña bendición, llenas de buena vibración, cada risa tuya es magia pura de inspiración Yo, más vale aprovechar cada momento, etapas de la vida que no late vuelve el tiempo El aura de tu ser mi complemento, que vino a darme luz para alumbrar este fragmento del cuento No sé cómo explicar este cariño, es que me siento tan feliz cuando veo a mi niño Te lazo mi trofeo, ahora sí, después del fin, tu abrazo en mi apogeo cuando sales del jardín En dedicación a los hijos del mundo, que iluminan cada día de nuestras vidas Con su inocencia pura, llegaron a darnos mucho más que alegría Yo sé cómo explicar este cariño, los quiero para ser feliz Ser feliz, humano Yo sé cómo explicar este cariño, los quiero para ser feliz Ser feliz, humano Tú eres mi ángel, bendito hijo mío, yo no permitiré que pases frío, no, no, no Yo por ti me levanto, aunque no lata el corazón Tú eres mi ángel, bendito hijo mío, yo no permitiré que pases frío, no, no, no Yo por ti me levanto, aunque no lata el corazón No血o mío, no, 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 no pinocíeo, por ti me levanto, aunque no�ルí que pases frío, no, 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 no te debo de pecado ya Yo sé cómo explicar este cariño, los quiero para ser feliz Para ser feliz, pi cutéo, nunca, no Tú eres mi ángel, bendito hijo mío, mi ángel, bendito hijo mío, yo no Yo no sé cómo explicar este cariño, sus hijos del jardín ¡Gracias!